Hola vecinos, bienvenidos a Scarabbit, soy Edgar del sótano y ahora mismo son las 3 y 57 de la se ve madrugada en Barcelona, se ve, se ve, 3 y 58 ya, bueno, saludos allá donde estéis, pues acaba de terminar SmackDown, Roman Reigns acaba de decir que se retira si John Cena gana el título, por si necesitábamos alguna pista más de que Roman va a ganar, pero bueno, no estoy aquí para eso, estoy aquí porque voy a hacer algo así, un poco especial, surprise, que es, vamos a ver, hay unos rumores ya desde hace un tiempo, bueno, rumores no, se está tiseando un montón y cuando se tisea algo así, no, se puede decir que no, y está bastante claro que iba a volver si en Punk, ya no hay a Ido Beyu, sino que vuelve al mundo del wrestling oficialmente, vamos a ver qué pasa, vuelva o no vuelva, voy a grabarme hoy, me voy a grabar más o menos, sé que nunca hacemos cosas de Ido Beyu ni nada, de hecho no voy a poner una sola imagen por aquí, porque como sabéis, Ido Beyu en general, igual que New Japan, pues bueno, con el tema de imágenes y copyrights es un poco, de hecho no sé si por el audio a lo mejor ya tendré problemas, pero bueno, la idea es esa, yo me voy a volver loco, me voy a poner muy contento, está empezando esto, está empezando Rampage, ay, Dios mío, y bueno, lo he dicho eso, sé que normalmente no hacemos cosas fuera de WWE, hice en su momento review de Double or Nothing, hablé de ello en una sección que tenía allí, pero bueno, todos esos vídeos ya hace tiempo que los quitamos, porque bueno, no nos gusta la idea de que nos pongan un strike, ¿vale? Así que bueno, esa es la razón por la que no vais a ver una sola imagen por aquí, lo siento mucho, pero bueno, vamos allá, vamos allá, vamos allá, uff, coming up next, uff, vecinos, the most anticipated, uff, ay, Dios mío, y bueno, en general, Ido Beyu, la verdad, lo único que hemos hablado, la gente está cantando ya siempre en punk, la gente está cantando ya siempre en punk, bueno, en fin, que lo único que he hablado así de Ido Beyu que está colgado, es un vídeo que tenéis por aquí con Pablo de Turnhill, hablando de una conversación sobre reglas y estas cosas, y de un tiempo a esta parte, es como que Ido Beyu ha seguido haciendo lo suyo, y claro, está en un punto como muy dulce, como muy especial, porque encima WWE está haciendo cosas así como, y esto puede ser un... ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, vecinos! ¡Wow! ¡What the fuck! ¡Que sí, que sí! Como sea, Darby, pintado, me descojono, también os lo digo. ¡Oh, my! ¡Oh, my! ¡Sí, sí, ahí vamos, vecinos! Best in the world. ¡Look at my... ¡Wow, wow, vecinos! ¡Hostia, vecinos! ¡Que la verdad! ¡Que la verdad! ¡Anda que han tardado! ¡Anda que han tardado, vecinos! ¡Wow, míralo! ¡Wow! ¡Está emocionado, eh! ¡Wow! ¡Emocionado y rico también, hombre, claro! ¡Wow, vecinos! Best in the world, es de los luchadores que la gente creo que se ha olvidado con el tiempo porque se ha convertido en un cántico meme como el Watt, ¿vale? Pero lo cierto es que este... Todo hay que reconocérselo. Cogió y le dijo a WWE, ¿me lo estás utilizando bien? Ahí te quedas, y es como, oye, no te pares, no, 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 Si tiene un problema de conexión. Ahora, vale, vale, menos mal. ¡Chiem pan! ¡Chiem pan! ¡Buah, vecinos! ¡Buah, vecinos! ¡Buah, vecinos! ¡Aún no se ha levantado! ¿Va a decir It's Clovering Time? ¿Va a decirlo? ¡Vámonos! Dios, vecinos, esto... Sé que desde que empezamos en el canal y que empezaron a ver los rumores de Olilit y todo, decíamos, ah, puede ser el cambio de guardia, tal, no, pero bueno... Esto es muy fuerte, realmente. Esto es muy, 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 muy fuerte. Casi me jode que volviera en backstage y que no, realmente no hubiese vuelto en nada. Pero bueno, la verdad que era... ¡Buah, buah, buah! ¡Buah! ¡Buah, la gente llorando, qué bonito! ¡Buah! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Eh, qué más da el COVID! ¡Claro que sí, Phil! ¡Claro que sí, Phil Brooks! Ah, es cuando dice, no, vengo como manager. ¡Ja, ja, 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 ja! En la suerte está en plan, te mato, te mato punk. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Es fuerte, eh, vecinos! ¡Es fuerte esto! ¡Buah, buah, buah, 2.766 días, eh! ¡Buah, el tío de Brock Lesnar! ¡El de la entrada de Brock Lesnar! Dios, es que solo la reacción de la gente ya... Es de plan, quien no supiera quién es CM Punk, las dos personas, ¿vale? Que no sepan quién es CM Punk, por lo que sea, entiende... Esto es un recibimiento, hostia puta, es que es la llegada de un héroe, casi, casi. Se va a tomar su tiempo, hombre, claro que sí. Aquí ya me pierdo, no sé si son familia o es que está simplemente ahí del plan. Voy a abrazar a la gente, porque... ¿Por qué no? Sí, porque a AJ Lee no se le ha visto. 4 y 5 minutos de la madrugada del sábado 21 de agosto y CM Punk entra en un ring por primera vez. ¡Madre mía, vecinos! ¡Madre mía! Voy a dejarlo aquí, como os digo. No quiero tentar la suerte con el copyright. Voy a intentar colgar esto rapidito, a ver qué tal. Me gustaría que me dijerais en los comentarios cómo os lo tomáis. ¿Cómo os tomáis la vuelta de CM Punk? ¿Os emociona? ¿Os ilusiona? ¿Esperáis que ahora WWE step up del pussy un poquito? Porque tienen que subir un poco bastante el pussy para crear este nivel de ilusión ahora mismo. Y bueno, a ver qué pasa, vecinos. A ver qué pasa. Nada más. Yo he sido Edgar del Sótano. Nos vemos pronto en la escalao, Pete. Adiós. Adiós.